Sí, la verdad que sí, es mi primera fiesta del deporte y muy alegre porque ya me premiaron en la primera fiesta. En un deporte que por ahí no tiene difusión pero que viene creciendo. Sí, la verdad que sí, por esto de la televisión, muchos me preguntan en realidad qué es Jiu Jitsu y yo les explico que no es golpe, sino son tomas y es pura técnica, no hay mucha ciencia. Y hay otro grupo también que ha ganado, recién estuvimos con Joaquín, por eso en distintas categorías viene bien, vos ganaste en la categoría hasta 100 kilogramos. Hasta 100 kilogramos y absoluto, libre de peso sería. Sí, que es sin importancia de cinturón y sin importancia de peso. Bueno, en busca de otro premio, no digamos de los medios y eso, premios individuales para el año que viene. Sí, la verdad que sí, meternos como prioridad a algún que otro nacional, a algún torneo internacional si se puede. ¿Y la banca viene bien del tema de la secretaría? Sí, la verdad que sí, están dando apoyo últimamente al deporte, la verdad que muy bien se están portando. ¿Eso es importante para poder seguir entrenando? Sí, la verdad que sí, si se quiere llegar a un alto nivel, ya no se puede ir a entrenar todos los días, se necesita un poquito más de ayuda extra, pero siempre sale de uno mismo, si uno quiere, puede, es así. Bueno, gracias. No, gracias.